bueno buenos días mi gente espero que estén todos bien sus familias amistades y todo en particular un día muy bonito a pesar de todo estamos acá en maryland estos árboles que están ahí solamente serán acá y creo que en japón o en china el nombre es algo como blossom o algo así bueno estamos acá amanecimos hoy acá en un Walmart porque estábamos haciendo las horas de reset pero nos encontramos hoy con este día cuando vamos a arrancar con este warning ese warning que está ahí atrás estaba primero en la pantalla aquí azul te lo presenta aquí pero yo lo borré porque yo sé cómo resolverlo y ese warning significa que está lleno de partículas y hay que hacer el regeneración de cómo lo hacemos por acá no tenemos botones que haga el regeneración no hay ningún botón que haga el regeneración ¿cómo solucionamos esto? bueno aquí viene fácil, fácil se van acá es por esta vía por esta vía tú puedes mover tanto para atrás como para adelante para atrás, para arriba, para abajo, en el centro elige la opción que quiera, entonces le damos para adelante, mírenlo aquí Approaching full parker rellenation available entonces eso significa que está full aproximadamente full la regeneración available entonces aquí mismo le damos para atrás, esto te va a aparecer, no te va a aparecer así, ya ahí está porque yo había llegado pero te va a aparecer así cuando llegue ese botón te va a aparecer así, entonces cuando te aparezca así, tú vienes acá y le da, fíjense cómo cambia ya, una vez, dos veces y ahí está entonces aquí le dice que presione ok para que arranque la regeneración entonces el ok es este botón que está acá, vamos a darle a ver, le voy a poner la más pequeña para que vea cuando arranque entonces dice que le damos ok para comenzar la regeneración entonces le damos ok otra vez y oigan como ahí comenzó la regeneración la escuchan y ahí comenzó y ahí comenzó el diésel el filtro se llena de partículas que vienen involucradas ahí en el diésel y por eso hay que hacerle esto cada equitiempo él automáticamente lo hace creo que cuando uno utiliza el el fluid control tan sencillo como eso no tiene que ir a un mecánico no tiene que llamar a nadie no tiene que hacer nada simplemente esos pasos que te acabo de enseñar esos pasos que te acabo de demostrar este espero que te haya servido de algo que haya aprendido la forma de cómo hacerlo cualquier comentario cualquier pregunta lo puedes dejar ahí abajo o si ahí abajo recuerda darle like y subscribe y suscribirte gracias por compartir gracias a ustedes este canal continúa publicando videos que sean de uso para nosotros la comunidad de camioneros en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que quieran hacerlo pero específicamente Estados Unidos fui a la tienda a marchar aquí detrás a Walmart sorry me gusta siempre comprar en marcha fui a la tienda a Walmart compré algo ahí que tenía que comprar para completar la compra de la quincena siempre hago la compra por quincena como dure una quincena corriendo over the road entonces me preparo para eso ya el sonido si notan estoy aquí al frente del camion ya el sonido se le ha ido el sonido fuerte es porque ya está en baja el nivel de contaminación el nivel de obstáculo que tiene el diésel la partícula ya está muy baja por eso está sonando así el camión prácticamente no suena cuando cuando ya está totalmente regenerado este camión casi mente no suena no se escucha dentro de la cabina casi cuando está regenerado pero todavía tiene un poquito de sonido vamos a ver adentro que dice ya ustedes saben ok 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 aquí lo dice míralo ahí el nivel ahora es bueno por eso se escucha así todavía un poquitito fuerte pero ya gracias a dios ese nivel feo que él tenía bien estaba casi por acá el nivel por eso sonaba tan fuerte tratando de expulsar y limpiar todo eso pero ya gracias a dios está por ahí el nivel es bueno espero que sea de agrado hermano que le haya solucionado su inquietud en cuanto a esta parte no le cambie mantente en sintonía con el camionero y u.s. compartan para que esta información le llegue a los que están comenzando o a los que no tienen esta experiencia y suscríbase al canal para que siempre le lleguen los videos un abrazo y mucho respeto y bendiciones para todos suscríbete